El menor fue herido por una bala perdida el pasado 30 de julio, cuando era dormido por su madre en la terraza de su casa. Los padres de la víctima reclaman justicia. Yo lo único que pido a la persona que disparó, que si tiene hijos y tiene corazón, que se acerquen de nosotros a la justicia. Durante cuatro días, el menor permaneció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil de Cartagena, conectado a un ventilador mecánico y en estado de coma. Este año, dos menores en Cartagena han muerto por balas perdidas.